Porque ustedes lo pidieron, dejamos Fortnite a un lado y vamos a jugar Blackout, el apagón de Call of Duty Black Ops 4 en este sábado de Bar Royale. Yo soy Klaus, te condebuente Farrodo. ¿Qué cosas suceden? ¿Y será que en este vamos a rifar, hermanos? No sé, no creo. Sí, en este sí vamos a rifar. Bueno, yo seguro no. Yo tengo mis esperanzas puestas en Raw. Oye, pero entonces ya se terminó este Fortnite. No, no, no. Este sábado, este sábado, vamos a la reacción de la gente, al público lo que piden. Ok, esto es una beta de los sábados de Bar Royale. Hay gente que decía que querían los dos. A los dos, no, no sé. Están locos. No, uno por uno, espérense tantito. Ya hay que descansar del Fortnite tantito. Sí, tantito. Porque la neta es que ya... Y aparte ya no había progreso, ¿no? Íbamos de mal en peor, ¿eh? Sí, ya no teníamos progreso y ya la neta ya... Ya nos veamos ancianos, creo, ¿no? Este, chaburruqueando con ganas. Ahorita en el control está Raw. Sí, estoy yo en el control y ya, este... Ojalá, espero yo, espero en Dios, así es, que nos vaya mejor. Ok. En Blackout. Yo también espero... Ustedes me dicen... Estamos en solo, ¿no? Estamos en solos, no. Y ya, Raw, te vas a romper. Ah, no. A ver dónde hay un carnal. Ándale, güey. Esto es como loading screen, ¿no? Sí, esa es la loading. A ver... Ándale. Ya cerró. Quiero ir por uno de esos güeyes... Eres como de esos niños que no se pueden estar quietos un fucking segundo, güey. Un poquito. Mira, aquí está ese güey. Es un bicho puto. Órale, pero es mujer. ¿Por qué le pegas? Traecero. ¿Por qué le pegas a las mujeres, Rock? No, nada más... Acuérdate, pues, ¿pa' qué juegan aquí? ¿Estás bien? ¿Para qué juegan? Ah, es cierto, Martín. No, mames. No, el personaje es femenino. Pero seguro es un gordo. Seguro es un gordo. A mí siempre me pasa lo mismo. Siempre que estoy jugando Blackout, estoy en el lobby, llegan y me empiezan a madrear. Es que es divertidísimo. Y me voy y me persiguen. Son los hiperactivos. Como ya, güey. Es que es divertidísimo llegar y decir... ¡Ole, güey! Si dices así, la neta te da... Te veras de ver la cara de Defa en este momento. Cuando dijimos, ahora vamos a jugar Blackout, fue igual que cuando dijimos que Fortnite. No, me gusta más Call of Duty que Fortnite, la verdad. Ya vamos... Definitivamente. Y en este no hay que construir, ¿va? No. Afortunadamente. Ya entonces ya vamos de gane, ¿no? Ahí. Sí, sí. No, aquí es el tiro, como va. Si te lo encuentras. O te encuentras. Ya que salga Red Dead Online, ¿no? Para... Se va a poner bueno. Para las aventuras vaqueras. Sí, de ayer y hoy. A ver que... Con qué te hallas. Ayer que entré yo me encontré un sniper bellísimo. Sí, sí, vimos. Que claro, nada más está buscando tiempos muertos para jugar esta madre. Sí. Oye, que yo he escuchado grandes comentarios. No, no, la verdad es un estupendo barro. Ya no le pillen a los que están allá afuera. Ah. Entonces es mucho mejor que... Oye, ¿crees que ya le ganaron ahí la partida a EA? Mmm... ¿Quién sabe, eh? Igual, pienso que... Porque Battlefield sale hasta marzo. Hasta marzo, o sea, atrasó, no sale este año. Digo, o sea, me refiero al modo Battle Royale. Sí. Se llama Firestorm. ¿Quién sabe? Hasta marzo, güey. ¿El juego sale en qué, Ron? ¿Noviembre? Noviembre, sí, es correcto. Sale en noviembre. Y el Mobile Royale sale hasta el próximo año, marzo. Primavera. Primavera, ¿no? Más bien. Yo creo que son muchos meses de diferencia, definitivamente. Pero creo que EA puede hacer un gran trabajo, ¿no? Puede hacer un gran trabajo con Battlefield. Porque la verdad es una gran franquicia. Entonces creo que igual y sí puede estar chido. Mientras tanto, pues estamos en un apagón. Yo creo que con el tema de los vehículos, ahí pueden, este, sin poner. Polarse locos. Sí, si hay tanques, aviones y todo. Pues sí va a haber, ¿no? Me imagino. Yo esperaría que sí. Se antoja como que un camperito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás en el círculo? Sí, está en el centro. Ya solo hay 67. Están matando. Es 88 cuando estás individual. Ah, es 88. De verdad. Oye, ¿cuál era la explicación de por qué 88? Sí, había explicación, ¿no? Sí, hay una razón. Por ahí escuché por qué está 88 exactamente. Individual en 88 y cuando estás en grados de 4 sí son 100. Pero pues qué número más random. Creo que sí hay explicación de por qué 88. Ah, ya tenés mira, ¿eh? Ándale. Pero según yo esto es una... Ah, no, sí. Allá hay uno rock. ¿Hasta allá, ya lo vieron? Sí. Allá atrás de esa piedra hay uno. Sí, hasta allá, güey, ¿no? Sí. Yo que tú voy por él, ¿eh? Oh, lo esperas. Este, mira, vamos a camuflarnos con el entorno, Clau. Eso. Mira, ahí está. Uno con el escenario. Ajá. Que aquí no me veo, mira. Según yo te ves a kilómetros. Sí, va. Mejor edita tú. Oiga, la banda que nos está viendo... ¿Qué son los vaqueras? Está jugando el apagón Blackout y les gustó, sí o no. Y de plano ya lo dejaron por Fortnite o se quedan ustedes con el colorido de Epic Games. Cuéntenos ahí en los comentarios qué tanto juegan Blackout. A mí fue lo que más me gustó de Blackout 4. Yo noté muy dividida la opinión, Clau, cuando preguntamos qué querían. Sí. Yo sentí muy dividido, ajá. No sé si exactamente mitad y mitad, pero sí, este... Sí, dividido. Está dividida la opinión. O sea, hay mucha gente que disfruta más Fortnite que... Y otros que... Más Blackout. Porque Blackout ya habíamos jugado, ¿no? Ahí en la... Cuando estaba la beta. Agarra las vendas, rodo. Sí. Hacimos un gameplay. Sí, sí, sí. No sé qué agarré, pero agarré. Las vendas están atrás. ¿Puedes traer dos armas? Sí. Dos. Ahí a tu derecha están las vendas. Este... Algo de calibre 50. Nunca... Nunca está de... Nunca son vendas suficientes. Oye, ¿te curas igual con L1? Sí. No... No, creo que pones el inventario y seleccionas las vendas. No, no, sí, L1. L1. O sea, ahí puedes poner tu botiquín o pones tu... Tu vendaje y... Esa barra que está abajo del... Del mapa, ¿qué quiere decir? ¿Cuál barra? Hay una barra ahí de un monito azul. Un monito corriendo abajo del mapa. Ah. El tiempo que tienes para correr antes de que se reduzca el... Ah, el círculo. El círculo. Sí. El círculo. Esos son tus perks. Que pones justamente para equiparte. Para ser mejor. Ese es tu... Ajá, exacto. Tu chaleco. Ok. ¿Qué le pusiste, Ro? Cañón largo. ¿Cómo? Y pistola con gancho. A ver. La recogemos. Que es como un hookshot, ¿no? Yo me imagino. Sí, como el que trae este... Uno de los especialistas. Oye, que Ro es amigo del chino de Black Ops, ¿no? Sí, es mi amigo. Saludos a mi amigo. De hecho, es tu roomie, ¿no? Es mi roomie. O sea, Ro vive bajo el mismo techo, güey. Sí. Que uno de Call of Duty. Está increíble eso, ¿no? Oye, ¿no les dan como goodies acá bien épicos? Seguro no. Yo también di algo ahí. Justo esto te da. Sí, ¿no? ¿Qué pedo? ¿O será un glitch? No, sí. ¿O será la vieja del otro día? Ah, caray. Yo creo que fue como un glitch, ¿no? Porque mira, no. ¿Qué hubo? ¿Movimiento? ¿Habieron movimiento? Sí, 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 sí. Pero alguien estuvo aquí porque yo no abrí todo esto. Yo no vi nada. A ver si cuesta es una moto. Ya estamos dentro del círculo. Vamos a este cantón. Aquí es donde están los polis y dicen, una identificación. Entonces, oiga, pero no traigo la de la universidad. Ajá. No, pues entonces no puedes pasar, hijo. Que luego ni es su culpa, ¿no? O sea, pues son las órdenes que le dan. Modo. Sí. Oye, ¿y algún día vas a encontrar a alguien, Ruebo, Nel? Yo quisiera, Defa, pero... Voy a traer el otro monitor para seguir jugando Red Dead en lo que... En lo que encontramos alguien. En lo que encontrabas alguien, güey. Yo ando aquí muy contentito. ¿Como tomatito? Qué chapa chiste, güey. Tristísimo mi chiste. Ah, entonces no, mira, perro, nadie. Mira, por dos. Ah, ya no lo puedo agarrar. ¿Qué, nada más puedes equipar un perk? ¿O cómo, cómo estoy cerrando? No, no, o sea, de customización del arma, pues. Equipar destellos, usar matón. ¿Qué es eso? Esos son los perks de los que hablaba Clau. Ajá. Y esta creo que sí ya tiene varios aditamentos. Y yo no puedo equiparle más. No. O sea, ¿te puedes encontrar un arma tirada que ya esté mamadísima? Sí. Sí. Más bien acá. ¿Qué es eso, güey? Ah, no, pues chingón, eh. Chingón ahí. A ver, tómale bien. Te puedes encontrar armas, pero cuando matas a alguien, puedes explorar su mochila y de ahí agarrarte lo que él tenía. Oh. Exactamente. Como funciona en, creo que todos los Valor Royale, ¿no? O sea, lo mata. Si te quedas con el loot del par de ahí. Ajá, pero sí, haz cuenta que sí te toma tu tiempo porque tienes que explorar y con el pad mover hacia la izquierda y derecha viendo todo. Y ahí, la neta, sí eres presa fácil y sí te bajan rápido, eh. Ya. Ya me pasó. Oye, no me encuentro a nadie. O sea, sigo en el chingón. ¿Qué pasó? 34 quedan. Creo que está mejor esa traya, Rodo, creo. ¿Esta de acá? Creo, eh. No sé. Yo también la veo mejor, eh. Ponle mira. La voy a llevar así. ¿No es copeta? No, esta no es copeta, es metrera también. Ah. Órale. Órale. Atención, se esperan más derrumbes. Diríjanse a la zona segura. Se esperan más derrumbes. ¿Se esperan qué? ¿Más derrumbes? Sí, como cuando se desgajan los cerros. Ah, es igual mis movilita. A ver este. ¿Qué po? Ve por una moto. Ay, no puedo subir. Vamos a buscar una moto. Sí, como que no pasa nada. Como que está aburridísimo. Sí, me metí al perro lugar. Yo pensé que aquí iba a haber pandilla, pero pues no hubo. ¿La pandilla? ¿Telmex? La pandilla Telmex. Creo que había uno a la izquierda, Rodo. Ah, no. No es cierto. Mames. Esa mochila, ¿qué? Es para ir al escu... No mames. Otro chiste. Hoy andamos de un gracioso, pero bueno, eh. Mira, una machine, cabrón. Yo digo que la dejes la machine gun. ¿La machine gun la dejo? O sea, sí te la llevo. No, ya me la llevo. Sí, llévatela. Sí, llévatela. Le traigo dos. Abusado, Rodo, abusado. ¿Qué es esto? ¿Cero kills? Cero kills, pero vamos sobreviviendo muy bien. No se ha encontrado a nadie, güey. ¿Qué te va a matar? ¿El aire? ¿El aire? ¿Me puede dar un frío colado? Y luego quedo chueco. ¿Qué es eso, güey? Frío colado. Y sigo en el círculo, pero... Estás muy cabrón, eh, Rodrigo. Sí, no, hombre. Es que te dije que este era lo mío, hombre. Estás muy cabrón. Vamos a subir. Oye, un balazo, creo. ¿Un balazo eso? Sí, creo que sí. A ver. No sé. Si neta, si no te has topado a nadie. Ahora sí no me he topado a nadie. Ni a Dios. Dios, ¿estás ahí? ¿Ya de plano? Sí. Dame una señal, cabrón. Ahí mataron a uno. ¿Aquí? No. O sea, no. Salió el mensaje arriba a la derecha, digo. Creo que tengo que... Ah, no. Vamos a movernos, porque aquí ya me aburrí. Que casi justamente en un punto en el cual todos se están cogiendo todo hacia donde tú estás, ¿sabes? Sí. No tienes que moverte tanto, está buenísimo. Pero por ahí debe de estar, ¿no? Atrás, en la casa de... Ahí adentro. Ajá. Yo creo que tú iría a explorar ahí. ¿Lista? Ajá. ¿Es el warehouse? Vale, pues, Ross. Vamos a ver, pues, estamos... Ahí hubo algo, ¿no? Nada más se descompuso ahí, este... ¿No estaba baleada? ¿No? No. Están descompuestas las cosas, mira. ¡Ay, cómo se... ¡Ah! Excelente, Ross. Excelente, güey. ¡Wey! Me va. Te dije que estaba ahí, güey. Yo quería descomponer las cosas, güey. No mames, bueno, cero kills, güey. Qué puto. Cámara de muerte, a ver. No queremos ver. De mi cuerpo, putrefacto, que sean flores que estén en ellas. Eso es la eternidad. Edvard Munch. ¿Por qué siempre les ha gustado esa mamada de poner frases, güey? Está bonita, güey. ¿Qué tiene que ver con un juego como Call of Duty? Pues, oye, la... No sé qué pasó. Juego de guerra, frases de guerra. No. Juego de guerra, motivacionales, güey. Bueno, todavía los otros Call of Duty es que eran como un poquito más... No sé cómo decirlo, como... ¿Serios? ¿Solemne? Ajá. No sé si esas palabras son justas para un Call of Duty, pero... Todavía en esas, pero en este no mames. Estamos tú. No veo los botones. No es necesario, tú, güey. No es necesario. ¿Has jugado a Call of Duty? Es igualito. Sí, jugado bastante. ¿Has jugado a Call of Duty? No, en él. ¿No? En él. Cambia a tu personaje. Como hombre. Es que el otro era el señor sombras. ¿Cómo se llamaba? El showman. Que salía, creo, en el 3. ¿Qué le doy? ¿A qué le doy o qué? Dale... Desplegar. Ajá. Pues sí tienes que arreglarlo delante. O sea, ¿ahí ya está pensando o qué? Ya, ya está pensando. Se va a desplegar. Perdón, perdón. Si ahorita te despliega. Tenemos que ya arreglarlo de la pantalla. Es que estamos jugando en una pantalla. Que con la capturadora no sé por qué hace un zoom. Que Miguel. Hace un overscan ahí. El Miguel se la robó de algún lado. Tengo entendido. ¿Qué? Esta pantalla. ¿El monitor? Sí, Miguel. Yo lo vi correrlo un día con una pantalla y creo que es este. Muy bien. Te lo felicito a Miguel porque corre muy rápido. Por vivo. Está vivo. Está avivado ese chavo. Todavía se pueden comprar cosas en el mercado, ¿verdad? En el mercado negro que le dicen. Sí. Mercado negro es robo, ¿eh? Ahí dice mercado negro. Y el gris. El gris es como falluca. Robadito. Es robadito. Ajá. Según yo, mercado negro es algo ilegal. O sea, que estás comprando algo ilegal. Sí. O el mercado negro. Según yo, güey. Es como... ¿No has comprado el mercado negro algo? Sí. No, nunca he comprado. Bueno. Ah, no, sí. Como no. Mucha droga, güey. No, nunca. Pues sí, esa también es del mercado negro. Sí, es del mercado negro al final. Ya te iba a decir que no, pero pues... Un poco, un poco. A ver, haz un gesto, amigo. Con tu pad. O la mariposa. Derecha. Eché como... Ahí está, estoy haciendo eso. ¿A la izquierda? Ahí está, no. Hacia arriba, hacia abajo, nada. Nada más hecha ese como desodorante. A ver, vea pinta. La pared. Según yo, es un desodorante. La izquierda, la pared. Así como cuando los árboles tienen plaga, que les ponen ahí un circulito, ¿no has visto? Sí. ¿Para qué es eso? ¿Para que no tengan bichos? Es para identificarlos y luego ya los fumigan. Ah, ya. ¿Y para qué los pintan de blanco, te acuerdas? Ah, se supone que eso es cal. Creo que... Ah, creo que es para que los perros no men, ¿no? Ajá, y ahuyenta a las hormigas, algo así. Si alguien sabe, pues déjenos ahí en los comentarios para qué se le pone cal a los árboles. Porque es cal. Sí, debe ser por eso. ¿No? Entonces, háganos el favor de informarnos. Yo estoy seguro que es para ahuyentar animales. Oye, aquí seguramente donde estoy viniendo va a haber un millón, ¿no? De personas. Seguro, va a haber un trillón, diría yo. A ver, chécate. Bueno, ya aterrizaste. Rápido, rápido, arma. ¿Acá adentro? Sí, no en el baño, ¿eh? ¿Para qué? Porque se puede, güey. No. Ah. ¿Nunca reventaste un vidrio de morro? Sí, con un balón una vez. ¿Ah? Ya te cagaron. ¿Qué tal? Sí, sí, me cagaron. Pero yo era así, pues estamos jugando, güey. O sea, fue un accidente. No me han minado adultos. Nosotros rompimos un paro de un carro. ¿Ah, cómo? De un balonazo igual. ¿Y una vez estén jugando a béisbol? ¿Béisbol? Ajá. No, aquí era mucho. En donde no debía, porque además jugábamos ahí entre las casas con bola de béis, o sea. No mames. Entonces imagínate esa imprudencia. Oye, que esas bolas de béisbol están remasizas. Sí, duele, cabrón. Sí, duele. Un bolazo, güey. No mames. Por eso cuando están jugando a béisbol y les pegan con las bolas en cabrón en Instagram. Sí, pues sí, a madrazos. Informe. ¿Cuál es el dialito? No, 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 wey. No, wey. ¿Qué es eso, wey? No, pinche ropa, para eso me quitaste. Estaba pescando en puto Red Dead y para eso me quitaste, wey. No, wey. Puta madre. Váyate, wey. Mira, da igual cuántas veces te derroten, amigo. Naciste para ganar. Ah, chingue tú. Madre. ¿De quién era la frase, wey? ¿Y desde dónde te iba a ver? Ah, sí, es que sí te has entrado, wey. No, man. Sí te vio, te vio. Traía una buena arma y pues nosotros... Ni la vimos venir. Y tú, wey. ¿Qué? ¿No? 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 ¿No, wey? Y tú estabas pescando truchas. Mal inicio para Defa de Plakao. Sí, wey. Mal inicio para los dos, eh. A ver, claro, ahorita va a levantar el nombre. Es, wey, eso espero, wey. De este round, la neta. Claro, él es el que más ha jugado. Me ha accedido. Me mató más rápido que Defa, wey. No, man. Yo duré mucho porque no había nadie. Y el que me encontró... Yo encontré alguien... Es que nos ponemos nerviosos porque estamos capturando. Esa es la causa, wey. Sí, sí, porque queremos... No, eso ya estamos bien, wey. Para pinches barras, rollo. No, no. Aceptémoslo, ya aceptémoslo. No, es que mira, cuando hemos jugado sin capturar, Clau lo ha hecho muy bien. Nos ponemos nerviosos. Sí, pero qué hacemos, o sea, que le contamos nada más a la gente, wey. No, ¿sabes cuál es la clave? ¿Cuál? Ponerse a jugar y no avisarle a esa persona. Ah, estás grabando. Ah. Y entonces ya agarras el gameplay. Ah, pero aquí, bueno, es que... Sí. Es que es bien difícil, ¿no? Ya sé, wey. Mira, Reznov. Uh, Reznov. Reznov. Reznov Hudson Woods. Me acuerdo perfecto de Reznov, gran personaje. Que se ve... Lo siento un poco diferente al Woods, pero seguro es porque se ve ahora en... Más... Oye, y el framerate ahí muy bien, ¿no? Muy lindito. Todo bien, todo bien, por favor. La ca... El apagón está bien chido. Zombies, ¿qué tal está? A mí me gustó mucho Zombies. Muy bueno, ¿eh? Ahí duré... Duramos... Duraste un chorro de olas, wey. Sí, porque... Es que Rossi zombiero. Sí, duramos... Y es que no, el team que me tocó ese día estaba chido, la neta. Y duramos como hasta la 15, creo. Más o menos. No, pues está muy bien Zombies. Los mapas son chidos. Sí. Los bobos. El tono, sistema de personalización. Oye, ¿viste eso que alguien reseñó por separado cada... ¿Tú qué opinas de eso, Clavo? A mí se me hace una mamada, pero... No, yo... Las tres cosas es un juego. Yo creo que es un producto. Ajá, sí. Es un producto y ya, ¿no? Déjense de visiones. Pues nada más la narrativa, pero pues es que... No, ¿cuál narrativa? No hay narrativa. Sí, como nada. Mira cómo carga la textura, wey. ¿Ves? ¿Se está pegando? Pégale a algo. Siempre va la gente a pegar, wey. Es que se siente bien divertido y... Se siente bien divertido. Yo... Yo los invito a que le peguen a alguien. En el juego. En el juego. En la vida real. No, en blackout, en blackout. Y digan así, para esas como... ¡Pónale, wey! ¡Toma, chico! Como que medio sacas ahí este cierto estrés, ¿no? Sí, sí, siente chistoso. ¿Y puedes ir a la playita? Sí. Yo, playita. Puedes. ¿Dónde están los zombies? En la... ¿Hay zombies? Sí. No mames, ¿hay zombies? Sí, puedes aterrizar en un lugar de zombies. Sí, hay mapa donde... Aparte el mapa tiene zombies. ¡Oh! Eso no me lo sabía, ¿eh? Mira, subí una ardilla. Ahorita está Clau en el control. Sí, a ver qué tal nos va. Saludos a mi carnal, el Chucho, que... Tiene ahí una de esas... Como un mamelujo. Saludos al Chucho. Allá hay uno, ¿eh, Clau? Abusado, abusado, viendo lo que es, ¿eh? ¿Qué hace, Clau? Ay, no sé. ¡Alabar! El hombre es... Ellos están acribillando, ve ahí, no mames. Es como el oso. Entre más feo... Y esta casa de millones de CEO de... De Cristiano Ronaldo, ¿no? De CEO de, este... De Silicon Valley, ¿qué? Sí, tú dices que ahí estaba parqueada una nave. Parqueada. Agua, se clave. ¿Tú ahora que eres del norte o qué, Ro? Estaba ahí parqueado. Siempre he dicho parqueado, ¿eh? No, nada más en el norte dicen parqueado. Sé que es del norte y ya... Vea, tengo mi compa el Panchito, es de Sonora, a lo mejor, por eso, güey. ¿O sea tan pocho decir parqueado? Podría ser. No, cuál podría. No, más es pocho que le va a dar Panchito. Ojalá y esté bien. Saludos a Panchito. Sí, saludos. No sé quién sea, pero saludos. Ya van a matar a Cla... A ver, voy otra vez. No, yo tuve la culpa por caer en esa casa. Estoy viendo que los cristales están rotos, güey. Ahí voy de güey. Ahí voy de güey. Bueno, Ibarra, güey. Mira, mira, yo te voy a decir algo, Clau. No hay nada más probable para producir la... Oye, tú que eres muy de frases, Ro. Eres el target, ¿no? Sí, a mí me muero y me motivo. A ver, a ver, ¿dónde está? A ver. Sí, es que he abriido la puerta y... Lo primero que vio fue a Clau. ¿No? Sí, mira. Ah, sí. Y, ve, bastante menso el dude este, ¿eh? También, ¿no? Oye, pero estaba choncha su shot, ¿no? Sí. No, pero yo qué, güey. Estaba ahí arriba y... Debí haberme seguido de largo, no meter esa casa. Pero, güey. ¿Le vas a entrar a solo o le vas a entrar a quads? Mira, vámonos en quads. Hicimos una ronda solo y se ve que somos mal. ¿Ajánsolos? Sí, no, no. Vámonos a los quads. ¿Qué están chidos los quads? Ay, chingao. ¿Qué tal? No, es que me acordé de algo. ¿De solo? No. Y, vámonos, vámonos, vámonos al... A ver... Vamos a ponerle algo a Miguel ahorita. ¿Vas a enviarle algo a Miguel? Oye, esta ficha estaba empapada. No, mami, tu trasero, este chavo se... Se enviaron. La neta, la verdad es que... La verdad es que... La neta del coraje. Sí. ¿Qué hizo ahorita? ¿No han escuchado esas anécdotas de la banda que hacen coraje y le da diarrea y eso existe? Bueno, hay gente que dice que cuando es un coraje se te sueltas del estómago. Sí, que tiene que ser un muy buen coraje. Sí. ¿Cómo para eso? A mí sí me ha pasado en esto. ¿Ah, sí? Sí, me duele... No, me duele el estómago del coraje que hice. No manches, claro. Sí. ¿Sabes quién me saca coraje? Miguel, güey. Miguel, ¿verdad? Ese Miguel... No, no es cierto. Mira, me cae muy bien. La verdad, no piensen mal, no piensen mal. A los tres nos cae muy bien, Miguel. Miguel lo queremos. Lo queremos. Sí. Pero tú no lo quieres. Él no lo quiere, Clau y yo sí lo apreciamos al Miguel. Buen compañero, buen amigo. Saludos a Mikey. Pero bien cotorro. La neta, es un... Es bien cotorro, bien cotorro. Es un personaje, Michael. La neta, la neta es que sí. Ahí lo van a ver en el show. En... Hoy ya lo vieron en el show porque... Esto fue... Hoy sábado el show salió ayer. Sí, ya está liberado. Nada más estamos esperando ahí. Mira, ahí están mis amigos que se llaman. Síguelos. Chris Martin, Xfamous, y el otro güey es este... ¿Cómo se llama? A ver. Xfamous. Cater. Y mira, ellos son los pacientes. Hola, pandilla, ¿cómo están? Ey. A ver, vamos a pintar algo. Lo importante será que caigas justo donde se nos avientan ellos. Sí, sí. Yo quiero que vean mi gallito, güey. El gallito inglés. Mira, el gallito inglés. Es tu gallito inglés. Fue por una... Fue por una... Fue por una silla que está enocibe. Ah, pues ahí al lado hay un... Bueno, este muchacho fue por una silla. De vuelta regresa. Pero mientras, Clau y yo vamos a... Estamos en Watts. Sí, este es de 4. En Watts nos ha ido muy bien. Grupo de 4, sí. De hecho, me acuerdo mucho que yo venía jugando como todo un campeón. Y este muchacho, el muchacho de Epa, lo arruinó todo. Como siempre. Como siempre. Como siempre, en Rishimon, ¿no? Ahí todo... Ay, ya se vete uno. ¡Va! Sí, en el cima. Sí, en el cima. Toma, los otros güeyes no se han aventado. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Siempre. Mira, me tocó un equipo que no sabe jugar, ¿eh? O sea... El exfemio se lanzó. Yo me lancé junto con él. Y los otros güeyes ya se fueron para allá, ¿no? Entonces voy a intentar hacerle el paro a este idiota. Es que ron, ¿qué estás haciendo? Es que ron, le vale verga, güey. Le vale verga, güey. Es que güey, yo sí estaba bien sentadito. Le vale verga, güey. Estoy jugando, hijo. Yo como iba a saber que la silla en la que iba a sentar estaba empapada, güey. Esto es típica, güey. No mamen. No mamen. Güey, hasta frío me dio, güey. En tu tracer. Tienes el trasero helado, güey. Sí, sí. Ahí donde salen los zombies. Por ahí salen los zombies, creo. Sí. Ah, ahí donde salen los zombies. Pero aquí lo que necesitamos es un arma. Ah, ya está en la partida, ¿verdad? Sí. Es que... ¡Mamén, qué frío, güey! Se le metió un posible drame. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. ¡Vientate, roda! ¡Ah! Ah, llegué al otro lado. ¿Y no puedes traicionar a tus compas? No. Creo que no, no hay fuego, amigo. Por ahí armas, ¿no? Es que ya se la apañaron todos. Traes un silenciador. Se lo sabiendo en la cara y... Ahí está. Ahí está. ¡Ah, qué es eso, güey! ¿Qué es eso, güey? Ah, está en primera. Es como un revólver, ¿no? Sí, güey. Está chida. Un revólver. Es como un rifle revólver. Ponle, mira. ¡Ay, perro! Ahora sí. Está padre esa pincha. Ya está, güey. Ando fuertecito, güey. Agárrate unas vendas, güey. Eso sí. Sí, hay que buscar... Mira, esta también para cualquier cosa. Entre los dos, ¿no? Mi amigo aquí, este... ¿Le valió? ¿Le valió todo lo que estamos haciendo? ¿Y qué dirías? ¿Es que es como la idea de andar juntos o qué? Sí, pues claro. Sí, claro. Porque es por quads. A ver, ¿qué es esto? No, sí está culero. Este está feo, güey. ¿Está feo? Sí, sí. No lo agarramos. Sí, como de Red Dead ese, ¿no? Ahora como de Red Dead. Exacto. Ah, mira, ahí vendas. Vámonos, amigo. Ahí hay otro vende de rodo. ¿Dónde, dónde? Ahí. Madre. Ah, yo pensé que era un jugador. Está fuerte, güey. Eso solo se nos falta, ¿no? Que nos mate un... Un zombie, güey. ...pinche... ...MPG, güey. Cuérate, güey, cuérate, cuérate. Ahí voy, a vos. Yo creo que ya se salgan de ahí, güey. Ah, es bolt-action rifle ese, güey. Sí, güey. Está chingón. Es este güey que le encanta estar aquí. Pero esto es lo más como... Ah, ¿cómo, güey? ¿Ya no más hay dos? Es que este güey se lanzó antes. Yo me lancé junto con él diciendo, ah, pues ya nos lanzamos, ¿no? ¿Y vosotros? Ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es la... Ah, vos fuiste infectado zombie ya, güey. ¿Seguro? Sí. Ah, este güey. No, güey. El cagadero que has armado ahí. Bueno, pues hubiéramos puesto zombies, mejor, güey. Para esto. Ah, pero me dio algo. Ah, ya huevo, güey. Este está bien choncha. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa cosa, Rob? Es algo bien... Bien sabroso, bien delicioso. Vámonos, güey. ¿Qué es eso? Ese güey se equivocó del modo de juego, creo. Sí, ese güey quería jugar zombies. Es que ya... A ver, ya mandan al diablo, Rob. ¿Sí? Sí, güey. Bueno, ya, carajo. Quería jugar zombies en Bald Royce. Vea, ya se lo mataron a alguien, güey. Aguaseo, no me he visto. ¡Ese idiota, pinche idiota, güey! Para que vea la gente... Mi calidad de ser humano. O sea, pudo haberlo dejado ahí por tonto, pero... Lo hubieras dejado, güey. Sí, lo hubieras dejado. ¡Órale, vámonos, imbécil! ¡Órale, güey! ¡Ay, sí le pegué! Sí. Ah, bueno. Creo. O sea, que se ponga chido. Ya, es que ya... Ya sálganse de ahí, maldita sea mi suerte, güey. Yo estoy agarrando a ver si encuentro balas para esto. Ya sálte de ahí, Rob. Maldita sea. No vas a... Sígueme. Si quieres vivir, perra. Llamada en red. Suministros en camino. Necesitamos una motito o algo, hijo. Hijo, hijo, hijo. Vas, con tu cese. Vas. Ya está. Esta ya no tiene balas, güey. Está bachida, pero este güey... Relájate, cabasta. Eso es un múmero, eh. Ahora te van a explotar. No, mira. Estoy seguro que ahorita... Ay, está manejando hacia el círculo, güey. Estoy seguro que ahorita van a explotar, güey. No, no me van a explotar. Tú, relájate, bebé. A ver, pues tú ya parece PUBG. No, que no quieres deshablando. Solo quería ofenderlo. ¿Qué prefieres? ¿Esto o Fortnite? Ninguno. Ah, ninguno, güey. Ninguno. La verdad, ninguno. O sea, preferiría modo multiplayer de call normal. Normal. ¿Lista? Sí. A mí me gusta mucho ese, eh. Aunque ya... Pero, no tenemos que dejar eso. Agárrate la moto, güey, ya. O te lo... Sí va, a ver. Lo voy a atropellar. No deja de seguir ese imbécil, yo digo. Es mi amigo. No es tu amigo, güey. Le vales madre. Dile. Súbete. ¿Qué pedazo? Creo que te están matando, rojo. Ah, sí, de hecho sí, güey. ¿Usted no vi dónde? Vamos a por ti a la casa. A ver, güey. Quítate, hijo de... Ay, perdón, perdón, gente, eh. Quería que no iba a decir groserías y dije un buen, eh. Siempre digo un buen. Pues que así hablamos. Sí, normalmente hablo así. No se enojen. ¡Uuuh! Órale, ¿qué se hizo, rojo? ¿Un bazucón? Un bazucón, sí. Nada más tenemos una bala de eso, así que... No, mejor me llevo esta porque tiene más balas, la neta. Ese güey ya ni está... Ya se levantó al baño. ¿Un mono con platillos? No, güey. Ah, ahí lo voy a dejar, a ver. El mono con platillos es una granada. Sí, pero trae zombies, ¿no? Sí. Les echa zombies. ¿Es como duelo con cuchillo? ¿Duelo con cuchillo? ¿Duelo a muerte con cuchillo? Sí, tela. Ok. ¿A dónde se fue? ¿A dónde estás? Si se lleva, mi moto lo mato, güey. Ahí está. Bueno. Ahí viene el círculo. Sí. Creo que este güey... Mira, no vamos a arriesgarnos. A la madre, se cierra bien rápido. Cuidado, Rock. Mole. Vale. Se esperan más derrumbes. Diríjase a la zona. Te echó un clagado, güey. Hay un dombo, güey. Sí. Espera, esperalo, rodo. Exacto, rodalo, rodalo, rodalo. No, mami. No, mami. Eh, un kill. No, a Lesslie le llegaron los cuatro, güey. No, mami. Bueno, tuvimos una mala experiencia con un mal compañero, pero mira, quedamos en el lugar número quince y tuvimos un kill. A ver, voy yo, veloz. Y ya me tengo un kill. Pero te voy a decir... Da igual cu... ¿Qué? Da igual cuántas veces te derroten, amigo. Ahí vas a decir la frase. Sí, güey. Dila, sí, dila. Ya no alcanzé a leer lo otro, pero ya la había dicho. Sí, dila. Bueno. Déjame por un cafecín, un café que tengo la boca un poquito seca. Órale. A ver. Ahí estamos en el modo, ¿no? ¿Qué es? ¿Ya te vas a meter igual? ¿Y cuás? Sí, pero yo sí voy a ignorar a mi equipo. No, güey. No, no, no. Lo siento, güey. No funciona así. Vas a valer madres. Lo siento. Entonces me pete solo. Voy a matar a una escuadra yo solo. Siento que la clave es... Ahora ver unos cerdazos que eso hace, ¿no? Sí. Sí, se revelan. No, no, no. Pero digo que así, que llegan solos y se quiebran a cuatro. Así, yo solo. Pues ya ves cuando estábamos jugando, cuando arruinaste la partida, ¿te acuerdas? ¿Cuál partida? Una que te subiste a un helicóptero. Ah, sí, güey. Veníamos jugando re bien, güey. Y me estaba dando buen paseín, güey. ¿Qué arruinaste? Y yo diciéndote, tírate ya del helicóptero. ¿Cómo me tiro, güey? No sabía cómo tirarme. Hubo contorno ese día. Fue en la beta, ¿no? ¿En la beta? Sí, creo que sí fue en la beta. Sí, de hecho, güey. Sí. Con la beta. Oye, y que le fue muy mal a la beta de Fallout. ¿En serio? En Xbox. Es que estuvo como... Que no servía, güey. Siento que estuvo mal organizada también en la noche. Sí, estuvo raro. Estuvo rara, ¿no? Que no servía. Eso no sé si preocuparme o... No, no. Yo creo que no deberías. BD es de los que siempre le echan muchas ganitas. Y que también entregan juegos más bohientos que nada, güey. Sobre todo los de BD Game Studios. Pues yo espero que este no sea el caso. Porque le íbamos a entrar. Yo sí, yo sí ya... Bueno, no sé. Es que ya después... Después de Red B todo se ve tan culero, güey. Sí, güey. Y además, pues también es mundo abierto. No sé. Que ahorita nos lleve. Blackout. No sé, güey. Oye, en español está muy bien en la banda que quiere jugar. Pues sale el amigo de Rob. En español está chido. Yo sigo impresionado de que sale el amigo. Sí, también. En el otro conocí a una de las chicas. Ay, tía, tía. Sí. ¿Ya me tiró? No, espérate. Ve a tus amigos. Ah, tírate, tírate. Ya se tiró. Es que ves, ese es el pedo. Ah, es azul. Ah, ya entendí. O sea, uno se tiró. Y los otros dos idiotas. Se sigue el cono, güey. Ya se dispersaron. ¿Ya nos dispersamos? Sí. ¿Dónde están? Sí, la flecha naranja. ¿Qué su hago? Ahí está uno. Sí, güey. Está hasta allá. Es que esa es la bronca. Porque unos se tiran y los otros se quedan ahí comiendo... Sí. Por eso como que sí tiene que haber comunicación, ¿no? Lo ideal es que hubiese comunicación. Pero mira, ahorita tenemos a... Así está lejísimo, güey. Sí, güey. No importa, güey. Lone Wolf. Lone Wolf. Lone Sniper Wolf. Muy bien. Lone Star Wolf. Sí, viste que estaban cayendo a tu derecha, ¿no? Sí, sí, vi. ¿Aca habrá armas? ¿Quién sabe, güey? Pues el chiste es que encuentras una rápida y tal. Ahí hay una. Con esta, güey. Con esa. Botiquilla. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Hijo de perro! ¡Carajo! ¡Eliminó el Tickles! Oigan, yo me tengo que ir. ¡Tickle! ¡Eliminó el Tickle! Ya los dejo, güey. No te vayas. No sigue la pelea. Perdón. Abatido, pero no eliminado. Gracias a todos los que nos vieron. No, o sea, abandonar, ¿no? O sea, yo creo que... Igual y ya cierra, claro, porque ya se nos está medio acabando el tiempo. Obvio que tenemos tiempo. ¿Sí? Todavía pueden jugar otra, pero yo sí me tengo que ir. Ah, no, sí, claro. Sí, juguemos otra. Sí. Juguemos otras dos. Nos vemos en la próxima semana. Espero que maten a alguien. Llevamos un kill, ¿no? Sí, un kill. Muy bien. De todos. Bye. Mire usted. Ya que nos paramos, pudimos ver efectivamente que el trasero de Defa está totalmente mojado, güey. Está todo... Está mojadito, ya. Yo por eso... ¿Cuarteto es individual? Ah, este... Individual, porque me quedé con un muy mal sabor. ¿Te quedaste picado? Sí, la neta es que... Yo también, güey. Es que... Mira, lo que ya está escurriendo, güey. Las nalgas se está escurriendo, güey. Se va a ver bien extraño porque le estamos viendo el trasero, ¿no? Al compañero. Estamos viendo las nal... Las tepalguanas. Le estamos ahí observando que... Efectivamente. Se puso nervioso. Sí. De hecho, no te fue bien, güey. O sea, funcionó. Y también... Él es más de ir a pescar, este... Oye, ¿qué pescan ahí? ¿Hay trucha? Hay guachinango. Hay guachinango. Ah. Este, un... ¿Qué más habrá en los lagos? Yo soy malo, yo nada más, este, puro guachinango y ya, eh. Pues, soy malísimo para eso. Y, este, un coctelito, un pulpo. Una mojarita frita. Ándale, una mojarra. Uy, papá con una cerveza. Pero, ¿qué? Cuando la... ¿Ves que la preparan, Clau? Sí. No, mira, está. No, no mames. Se ve increíble, así como meten el pez. El pe... Ah, ya estoy. Como meten el pescado al aceite. Y todo burbujea y hasta el ojo se le ve así frito. Y, ay, qué delicioso, la neta, eh. No soy muy fan de comer ojo. De ningún tipo de animal. Pero, este... Todo sabe rico. Hostia. Todo... Todo sabe rico. Sí, la verdad es que todo... Todos los animales saben bien. Y también las plantas, eh. La mayoría saben chidas. Que creo que no... No... No puedo pensar en alguna planta. Dale ahí un cabezazo. Estaría chido que pudieras así llegar corriendo y un cabezazo así para... Como medio a tu... A tu... Ándale, así de... Y corona. Adiós. Adiós, Eva. Se va. Qué bueno. A ver, ¿dónde? No, 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 para nada, para nada. ¿Dónde vamos a caer? A ver. Ahí, este... La otra vez estuvimos como muy en medio. Yo creo que hay que irnos como a las onillas. Órale. Es que todos se avientan como confeti. Todos ahí, güey. Todos ahí, todos ahí de... Ah, es que sabes que van ahí. Muchos... Justamente gran parte del gameplay ocurre en esa construcción, güey. Que es como un edificio, ¿no? Es correcto, de varios pisos. Ese está chido. Está bien bueno una vez que la masacre se pone buena ahí. Entonces, por eso es que muchos se tiraron justo, justo en esa parte. Vamos, mira, podemos ir al muelle, tal vez. Ahí. O no, andamos en el muelle, creo, ¿no? Pues tírate ya porque ya... Si no, no vamos a encontrar a nadie. Bueno. Y ahorita en el trayecto... Siempre pasa mucho tiempo. Nos ponemos de acuerdo, ¿eh? A ver si aquí... Voy al barquito. Barquito, sí, sí, barquito. O sí, no, no, no estamos ahí. Estamos en otro lado. Estoy yo en el error. Que todavía... Bueno, esta semana fue lo más vendido en Japón. Todavía. Sí, ¿eh? El Coruriri. El Coruriri. Que, que, que este... Que increíble, ¿eh? Eso, a lo mejor mucha pandilla no lo dimensiona tanto, pero es un... La verdad que es un logro, ¿eh? No, totalmente. O sea, en Japón no tiene como muchísima importancia el Call of Duty, pero Blackout les gustó bastante. Y qué chido. Bueno, está padre que se extienda el número de jugadores, ¿no? Sí. Y también eso habla de... Pues de que se está... A lo mejor los jugadores también están... Se están abriendo a otras... Otro tipo de juego, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre todo creo que más que nada el Morbo Rodó viene de esta traiga por probar justamente Blackout. Como que fue lo que todo mundo dijo. A ver, a ver, vamos a ver qué tal y ya. Sí, definitivamente creo que lo que más le interesó a la gente fue... Incluso, bueno, Clau, no nomás te gustó, pero lo que más le interesó a la gente yo creo que sí fue Blackout. Sí, definitivamente. Y Clau ya lo ha dicho varias veces, fue lo que a él más le ha agradado. Es lo que más juego realmente ahorita con Call of Duty. Fíjate, Zombies me gustan, pero no soy tan fan. Y en multijugador pues ya llegó un punto en el cual ya me siento yo completamente rebasado. Entonces creo que yo de aquí soy, creo. A mí lo que me sigue gustando mucho y creo que en general es cuando, o sea, este tipo de juegos que te dan la oportunidad de subir de nivel, eso como que a mí me gusta mucho. He descubierto que por eso en el Gear ya le di dos vueltas y al Overwatch ya voy a darle una vuelta también. Y en el Call of Duty di como, en el Black Ops 3 di como unas cinco o seis vueltas. Que sí, 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 lo que hasta el cansancio, ¿eh? Sí, está chido, está chido. A mí me gustó muchísimo el multiplayer, lo coaba mucho, mucho, mucho. Aquí en estos momentos ustedes no están viendo, me estoy haciendo una trenza en mis barbas para grabar el news. Estaré un poquito más presentable. Que son barbas muy finas, déjame decir. ¿La finura? Sí, luego la banda ahí dice, no, se ve uno mugroso, perdónenme, son barbas finas. Muy, muy finas y delicadas. Les pongo algo de cremita, porque no tengo aceites. Entonces, pues la crema hace la de humectación, así que bueno. ¿Y no encontramos a nadie otra vez? No hay nadie, güey. Pero ya estamos bien equipados, ¿no? ¿No traes armor? Digo, amo, este, armadura. No, claro. No, no encontré armor. Pero sí, harto... Ay, güey. Oye, ya la pusiste chida, eh, claro. Pero necesito... Sí, backpack. Bueno, perdón, armor, como dices tú. Sí, no está bien armor, porque en corto te bajan estos desgraciados malditos. Voy a ir a la casa esta a ver si encuentro algo. Sí, mira, se ve acogedora. Me gusta esa zona de interactuar con el entorno me gustó también, eh. Que se abran las puertas, que abras el garage. ¡Ah, perro! ¿Estáis otra, claro? Sí, esta otra. Vámonos, güey. Te sacaste la lotería. Pero no tengo armor, güey. Ahí está, míralo. Híjole, ahí hay un perro. No, pero ya se me fue. No, pero va en la moto. Oye, ¿y en el círculo cómo estamos? ¿Estamos dentro? Nel. Bueno, no estamos tan lejos. De hecho, tú aquí para allá, pero... Ahí anda, ahí anda, ya se fue. Pensé que me iba a encontrar alguien por aquí, ¿sabes? Explorando igual, pero... O sea, así como... Ay, hola, ¿no? Sí, pero Nel. Híjole. Bueno, igual y ahorita. Está también explorando otra parte, ¿no? Sí, me voy a sacar la casa. Seguro ahí me encuentro alguien. Y ahí lo vamos a acribillar con nuestro... Ah, pero traes de fragmentación, ¿no? Una granada de fragmentación. Mejor esas. Bueno, yo soy más team granadas, ¿eh? Aunque el hacha, pues es... Sí, de un hachazo te mueres. Ahí hay benditas claves, ¿so? Ya estoy a full. Traigo 10. Ah, bueno. Pero no sé si... ¿Y en los cartoncitos qué habrá? En los baños. En los baños, como en Golden Eye. No hay... No hay este... No hay nada. No hay arma. Ni hay papel. No, hombre. No, hombre. En la mañana venía platicando con un compa de los niños aquí en México, en la Ciudad de México. Puedo ver un corte, un recorte en el servicio de agua. Oye, va a estar mortal, ¿eh, Rodolfo? Va a estar pesado ese recorte, pero es casi una semana. Sí, son cinco días, ¿no? Del 30 al 5, güey. Sí, del 30 al 5 no vamos a tener agua aquí en la Ciudad de México. En algunas delegaciones, no todas. Pero estaba leyendo que los niños no van a ir a la escuela, Clau. ¿Por qué? Por el recorte. Los niños del primario secundaria, supongo. Y los chavos de la prepa, también las prepas no van a ir. Y estaba platicando con un compa precisamente de lo asqueroso que siempre estaban los baños de la primaria y la secundaria. Entonces, y que nunca había agua en el de mi secundaria y mi primera, nunca había agua. Entonces, yo no sé por qué no van a ir a la escuela estos niños. Si nunca hay agua en esos baños, no gastan agua. Oye, para prever eso, ¿ya compraste tu bote o algo, güey? Ya tenemos ahí en la casa, en la casa de todos ustedes, tenemos un bote, un tambo. Bien. Un bote y varios rellenitos de 10 litros. Ya tenemos cuatro ahorita. Yo compré mi tambo, ya me llegó antier, de 100 litros para guardar ahí. Oye, ¿y cuánto te salió, Clau? 150. Es que lo estaban dando en 400, 500. No, pues ya se estaban encajando la banda, aprovechando, como siempre, güey. Sí, de los chiquitos, ¿no? Digo, no, no, chiquen, oigan. No, no, no. A nosotros creo que nos salió en 200. Ah, no, nada mal, nada mal. No es tan grande, pero 80 litros creo que son muy buenos, ¿no? Sí, sí, con 80, 100 está bueno. Y nada más es, creo que lo importante es que la gente sea consciente. Y si viven ustedes en un edificio, a ver, hermanos, uno, báñense en tres minutos, ¿no? Sí, es que hay banda que confunde el baño con, o sea, un regaderazo, que es lo que yo creo todos deberíamos hacer, pues, constantemente, con un baño de placer. Y se tardan 20 minutos. No usen la lavadora en esos días, neta, no manchen. Sí, se pueden tener, o sea, yo entiendo que la ropa hay que lavarla, pero como bien dice Clau, pues, intenten, este... Conciencia, conciencia, ¿no? Todo limpio, todo lo que puedan, y si hay ropa que la neta no les gusta... Ya que regrese, ya lavan, güey. Sí, hombre, o pueden ir, este... Ay, mira, ya se hace más chiquito el círculo. No encuentro a nadie, por aquí había un tipo muerto, ahí abajo. Sí, abajo, el del camioncito. Sí. Pero no sé. Que a mí ya me ha pasado que estoy jugando y de repente me bajan de la nada unos sniper méndigos, güey. Son re buenos y se quedan. Sí, 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 sí. Y creo que una de las cualidades de ser el francotirador es la paciencia, ¿eh? Quedarse ahí. Ahí, nada más te quedas y esperas a que pase algún paisano, como le pasó al Defa. Ajá. Que dijo, ni, 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 toma, abajo, perro, saques a bañar, órale. Sí, alguien ya pasó por aquí. Sí, igual ya lo lutearon eso, ¿no? Sí, y es que estoy justamente en el límite, en el mapa. Pero ¿sabes qué? Como estoy en límite, por aquí luego cuando está reduciendo ves la gente que va bajando por acá, ¿sabes? Entonces ahí son presa fácil, güey. Y esa arma que trae está chida, ¿eh? Está chida, güey. El tema, rollo, es que sigo sin traer armor, güey. Ahí, ahí. Ah, no. Esa era una mochila, ¿no? Ya la vaciaron. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, esa puerta está abierta, ¿eh, Clau? Abusado ahí. Sí, abusado, ¿eh? Alguien ya pasó por ahí. Ey. Ah, güey. ¿Tú que no le gustó? No veo a nadie que baje, ¿eh? No, no se ve. No veo a nadie. Creo que a lo mejor es lo desesperante de este tipo de juegos de los Padres Royales. Que si quieres ir un poquito más lento y no aventarte donde va toda la pandilla y se hace el pandemonio. Sí. Pues sí se vuelve muy lento, ¿no? Sí, puede ser un poco desesperante, sobre todo porque como ahorita ven, nosotros estamos explorando, armándonos, pero pues no encontramos a nadie. Llevamos ya un buen rato, llevamos ya varios minutos en los que no encontramos a nadie. Pero bueno, así es esto. Sí, 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 hombre. Paciencia también. Sí, sí, es muy diferente a Fortnite en ese sentido, ¿no? Hay que decirlo. Porque también el mapa es mucho más grande. Bueno, según yo, aquí es mucho más grande. A lo mejor ahí no es tanto un acierto, ¿no? Porque muchas veces es este... Este mapa es grandote. Entonces el otro dice, ah, pues sí, pues el mío es más grande, ¿no? Y todos se vuelven más grandes, más grandes, más grandes. Y de pronto ya están así como ahorita medio complicados de hallar un enfrentamiento así locochón, ¿no? ¡Ah, no mames! Oye, ese clavo, qué buen ojo tienes, ¿eh? Y ya lo tienes ahí, ¿eh, clavo? Le di, güey, otra vez. Sí, 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 dale, dale, dale. No lo dejes, clavo. Hijo, está atravesándose, güey. Ahí, ahí, agachadito. A la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde, dónde? Ah, cabrón. Lo perdí. Le di dos veces, güey, pero... A ver, ahí medio, quédate viendo, clavo, porque seguro va a ir por ti, ¿no? Seguro. Ahí por el... No alcanza, güey. Ay, bien, loco. Y ahí va el círculo, clavo. Ahí, por eso, es lo que te digo. Justo, eh. Es lo que te digo, que la gente empieza a bajar de los cerros y ahí es donde los agarras. Ahorita como acaba de pasar con este, pero... Y que se nos fue él. Literalmente sí se perdió ahí entre los árboles. Ahí está. Y se escondió ahí. Justo está ahí. Igual y se lo carga, eh. Sí, si no, corre. Se va a poner nervioso. Gracias, y ahora. Está ahí atrás, güey. No se va a mover de ahí atrás. Sabe que lo estamos cazando, güey. Hijo de... Ahí está, ahí anda el compa. A ver si se anima. Ándele. Ya se fue, güey. Se fue para arriba, eh, yo creo. Ah, pues ni modo. Y eso lo tenemos que mover también. Sí, tenemos que correr, Clau. También ir al baño siempre es importante antes de viajar, ¿no? Viajes largos. Ah, pero ¿sabes qué? Te haré dicho que podrías agarrar cualquier carrito, ¿no? Como ese que está ahí parqueado. No puedo... Brincar esa cerca, ¿no? No puedo brincar a cerca. La tengo que saltar. Pero desde allá te vas a dar un golpe. Bueno, no, así aguantas. Ahí está, vámonos. Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. 12 semestres. Seguro vienen por acá, güey, varios. No, pero hay un camión. Ahí hay un helicóptero. Y ahí hay alguien, de hecho. Ah, no. Ahí hay un helicóptero. Oh, sí, no. Ahí, ¿se cayó? Y sí, como dices, ahí hay camión. Híjoles. Pues bueno, parece que el peor es nada, así que vámonos. Oh, sí, está bien destartalado. Parece los microbuses que hay aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Así andan, ¿eh? No, no se crean. Así andan esos compas. Les mandamos un saludo, pero... Ahí está la moto, güey. Mejor, bueno. Es blanco más fácil en la moto, ¿no? Pero sí, necesitamos velocidad ahorita. Pero ya estamos aquí en el círculo. Ya estamos dentro de... El tema es que... Estás justo en la orilla, claro, ¿eh? Es que voy a aguantar aquí. Para que salga algo. ¡Hijo de Dios! Qué güey. Fuck. Vas, güey. No, mami. Salió de la nada. Déjame ver cómo me mató, güey. Sí, vamos a ver la... Sí, sí. Lo que te digo, sí, por ahí viene. Cuando... Si te quedas en el límite del círculo, siempre te vas a topar, banda. Y como yo traía el camión, seguramente ahí... Sí, te vio. Muchos le dijeron, ahí está, vamos a ver ese, güey. Y ahora sí, de aquí soy, ¿no? Quiero ver. Tiene buena tralla, ¿eh? Porque me bajó rápido, además. A ver. Pero, ¿dónde? ¿Que no sale la cámara? Ahí está. A ver, sí. Sí, te vio con el camioncito, yo creo, ¿eh? ¿Será el mismo güey que veníamos correteando? No. ¿Quién sabe, güey? Y ahí te pudo haber dado, porque se esperó, güey. Sí, como yo no traía nada de armor... Costito. Ni modo. Ahí está. A ver, vamos a ver. Órale, échate otro. Cerremos, ¿no? Porque ya... Ya este es el primer round. Sí. Es el primer round. No nos fue tan bien, pero este... Van a ver, pandilla, van a ver. Que vamos a mejorar. En este sí vamos a mejorar, porque este es nuestro territorio. Este territorio... Completamente lo dominamos. Ay, perdón, perdón. Me llevó ahí un mensajito y... No sé qué era lo importante, pero no, era alguna tontería. Que uno a veces piensa que te envían cosas importantes y volteas a ver y es un meme. Ay, no me hagas. Está. Despleguémonos. Qué nerviosos. Ah, mira, no somos chicas, no me había fijado. Somos una chicuela. Está bien. Qué amara. Deja, rápido. Con esto la llamada. Sí, 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 necesitas la llamada, sí. Aquí yo... Yo... Yo veo aquí el changarro, no te preocupes. Mientras, les voy a contar cosas interesantes, cosas cotorras, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar que el Call of Duty... Cuando yo... Una anécdota del Call of Duty. Cuando yo era morro... Este... Bueno, no tan morro, cuando yo era adolescente y me iba a un café... Un café de internet que se llamaba El Monkey. Estaba ahí en Coapa. Saludos a toda la gente de Coapa que nos ve. Y ahí me la pasaba con mis compas jugando Call of Duty y... ¿Qué jugamos? Ah, jugábamos Company of Heroes. A mí me encanta Company of Heroes. Es de mis juegos favoritos de... Aquí está este pendejo. ¡Ándale, pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Báilale al oso! ¡Báilale al oso, perro! ¡Vale! Esquí a la derecha. A mí no me impresionas con tus granadas, valedores. A mí no me apantallas. ¡Pendejo! ¡Ándale, pinche! Eso es bien divertido, pandilla. Los invito a neta a pegarle a la otra pandilla en lo que esperan. Mira, por ejemplo, este güey está aquí muy tranquilito. Muy tranquilito, muy tranquilito. ¡Ándale, güey! La nuca, por favor. O sea... ¿Y usted qué anciano? ¡Ándale también! ¿Qué te sientas? ¡Ándale! Es divertido, la neta. Entonces, a mí me la pasaba mucho con mis compas. Y se enojaban mucho porque, este... Pues yo, la neta... Sí me gustaba el juego y siempre les ganaba. Y se me quedaban muchísimo. Y ya no querían jugar eso. Querían jugar otras cosas en las que sí había más competencia. O sea, como Down of War, también había mucha competencia ahí. Mira, vámonos, Forloco. Voy de esa... Esa chica cita que está por ahí. Mira, vamos a ir, pandilla, a esa casita de la derecha. Esa que está allá. Ahí ese conjunto habitacional tipo DEFA. De esos que le gustan mucho hacer al DEFA. Y vámonos aquí. Y nos vamos a clavar así. Yo, perdón, perdón. Que me salió una llamada importante. Sí, no, no te preocupes, Clau. Importante. Yo aquí les conté una anécdota y todo para que... ¿Cómo vas? Bien. Pues acabo de caer y, este... Me metí a un lugar donde, mira, no hay nada. No hay nada. O sea, no hay... Mira, vamos a ir a la casa de la derecha. ¿Estás en el círculo? Sí, ¿verdad? Apenas acabo de caer. Ah, apenas. Entonces... ¡Uy! Algo ya. Ah, esa está buena, está buena. Vamos a ver dónde está. Todavía no sale. No. Pero aquí el tema es que nos pueden acribillar a decir algún vivo. Quiero decir que casi no me salen a mi rodo. Son rifles de sniper. Casi no, ¿eh? Sí, creo que son los más codiciados. Yo creo que seguramente los tienen como... O sea, el algoritmo está diseñado para... Curiosamente, las veces que me han salido es cuando así me aviento lo más lejos del mapa. Ahí es donde me han salido a mí. Yo creo que tiene que ver, ¿eh? Ha de estar ligado así como para que no abuse la banda y cueste más trabajo. Pero sí me ha tocado dos, tres, este... Banda que, puta, qué manera de jugar, ¿eh? Como sniper. Pura traya. Este... ¿Y esto qué hay? A siete milímetros. Mira, hasta ahorita creo que no he visto a nadie. Según yo me aventé, ¿dónde estaban todos? Ni en él. Ni no. Sí, ahora no fue este de... Eso es un manguito, una empuñadura. Un manguito. Manguito. Escúchame. Un manguito. A mí me gusta mucho eso de cómo vas personalizando tus armas sobre la marcha. Eso me gustó muchísimo. Lo hicieron muy, muy, muy bien, ¿sabes? Sí, la neta se... Sí, como decían, la neta sí lo vendieron bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. O sea, es el Battle Royale a la Call of Duty. De acuerdo. No veo... No se ve nadie. Y cerramos la... Estás justo en el límite. Justo, justo, ¿verdad? A ver... Podríamos esperarnos aquí, así, bien campero. Pero nosotros no somos así. Informe. Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Estamos en el círculo. No, no, no te alebre estés. ¿Y no? Y lo que sí es que vamos a tener que movernos porque... Pronto, sí. Va a ser más chiquita esa madre. Creo que ya andaba aquí. Sí, ¿no? Sí, es decir. Sí, creo que yo ahora que hizo todo este desmadre... ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Seguro? Ahí, Rodo. Ajá, chanzaíto pasa algo, ¿eh? O en eso, en la... Ahí está, ándale. Vas, vas. No te he visto, no te he visto. Sobre, 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 sobre. Vamos a poner esta. Yo creo que se fue para aquí, a la izquierda. Sí, a la izquierda. Ahí está. Ahí, en esa parte está, güey. Cuidado, güey. A ver si no entró a esa casa, güey. ¿Pero la habrá cerrado? Seguro. Se va a dar que se hiciera. Yo tengo la manía de cerrar siempre, ¿eh? Pero ahí hay miras, creo. ¿Dónde se fue? ¿Desapareció? Estaba ahí. Ahí tienes una mira a tu derecha. Esa mera. Uy, motín. Sí, se fue, ¿eh? No, man. Güey, pero... ¿Cómo? Lo veníamos correteando. Sí. Yo lo vi. A lo mejor se siguió más de largo todavía. Ahí está. Ay, no puede ser. No, güey. No, ahí sí. Chale. Chale. No, man. Se nos acabó el tiempo, mi rodo. Ya, no, ya. Oigan, gracias por ver este ejemplo de Blackout. Call of Duty Black Ops 4 de Blackout. Dejen sus comentarios. Suscríbete al canal. Denle like al video. Y digan, si quieren que sigamos jugando esto, otro fin de semana más, o le regresamos a Fortnite. Yo me quedo con Blackout, pero es importante leer lo que la banda dice, ¿no? Sí, o si quieren unos rounds del Gears, que en ese sí hicimos buena batalla, pues bueno, ya, también. Pero a ver si Blackout o Fortnite, para ver cuál barro ya les gusta más. Si podemos, pues igual un día sábado hacemos los dos, pero ahorita estamos en Blackout. Chance el próximo fin igual otra vez va a ser Call of Duty, pero si ustedes quieren Fortnite, pues regresamos. Así que, gracias, Rodo. No, gracias a usted, a ti, Clau, al DeFi, a toda la pandilla. Les voy a decir que un líder da ejemplo, ¿no? Simplemente por la fuerza de Clau. Ese es un gran consejo que les dejo el día de hoy. Que dijo Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu. Gracias por vernos, este, banda, un buen fin de semana. Pásenla excelente, seguramente van a estar jugando Red Dead. Y también tienen tiempo para vernos. Muchísimas gracias, un abrazo, buena vibra. Yo soy Clau y hasta el próximo gameplay. Chao.